Bueno, nada, muchísimas gracias. Lo primero que quería deciros es que perdonad porque no el compromiso para hacer estos desayunos era hacerlos después de los plenos, ordinarios, y ya han pasado algunas semanas, pero bueno, me tenéis que perdonar por eso. En fin, queremos contaros algo que para nosotros es muy importante, es que seguimos con el proceso de estabilización de este ayuntamiento. Este ayuntamiento, tomamos posesión de él en junio del 2015 prácticamente en la quiebra, totalmente en la quiebra, más absoluta, no solo el edificio del ayuntamiento, sino también la empresa municipal, con más de 156 millones de euros de deuda. Y hemos conseguido algo que para nosotros es muy importante y es el estabilizarlo económica y financieramente. Las cifras ya lo avalan así. Hemos tenido todos los años anteriores un pequeño superávit, un pequeño beneficio en la empresa municipal, pero también en las cuentas del año 2017 tenemos un saldo positivo. Es decir, que ingresamos un poco más que lo que gastamos en este municipio, en concreto, un millón y medio de euros más, además de hacer frente a todas las deudas que se tienen. Es decir, estamos pagando todos los compromisos con bancos, con terceros, con administraciones públicas. Estamos reduciendo la deuda drásticamente y además estamos obteniendo un pequeño superávit, en concreto, de un millón y medio de euros. Eso quiere decirse que hemos conseguido estabilizar este ayuntamiento. Seguimos con la falta de respeto de la línea 9B de metro, que ya roza casi el esperpento. Si en toda la red de metro en la Comunidad de Madrid hay problemas de masificación, de horarios, de frecuencias, en la línea 9B se aumenta todavía esto más, porque todos sabemos que está más saturada hace tiempo. En fin, ¿qué vamos a hacer desde el sureste cuando nos cierre en Madrid el acceso con el coche? ¿Alguien nos va a decir algo? ¿Qué medidas podemos tomar? En fin, todavía no las conocemos. Es más, las últimas medidas respecto del transporte que se han conocido es que los aparcamientos disuasorios van a ser de pago. Eso es una medida de las que fomenta el transporte. O sea, si tú tienes que ir hoy a Madrid a una consulta médica al Gregorio Marañón y aparcas en el aparcamiento disuasorio de Arganda o del de Rivas, pues lo aparcas y te vas en el metro. Bueno, pues las medidas que anuncian es que si no tienes el abono de transporte, es decir, si eres un usuario esporádico, tienes que pagar el aparcamiento disuasorio. Es una medida que, como todo el mundo sabe, ayudará a fomentar el transporte público. Y eso es algo que la Consejería de Transportes anuncia como una de las medidas espectaculares de mejora del transporte. Muy bien, pues muchísimas gracias.